¡Gol! ¡Gol! ¡Del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol de Luis Enrique! Minutos de inspiración del brasileño. Ha estado en prácticamente todas. Aprovechó en el tiro de canales el rechazo del portero. Y el centro, Chú, tocando el balón en el suelo de Miranda, que llega al segundo palo. ¿Y quién aparece? Pues también aparece Luis Enrique para de cabeza hacer el primer gol de la noche. Marca Luis Enrique. Se ha hecho algo de daño. Lo atienden junto al palo. Gol válido en el Villamarín. Y tan válido. Marcó Luis Enrique. Betis 1. ¡Ludogore 0! Guardado para Miranda nuevamente. Póngala otra vez. Miranda, póngala. La juega en corto para Joaquín. Buscando el disparo a Joaquín. ¡Le pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un monumento para este hombre! ¡Un monumento para Joaquín, señoras, qué golazo! ¡Con 41 tacos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Joaquín el Villamarín! Puesto en pie, idolatrando a su ídolo, idolatrando a uno de los grandes, pero grandes de verdad, de la historia del Real Betis. ¡Gol rey Joaquín! ¡Gol rey Joaquín! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Como recibió! ¡Como miró portería y dijo, la voy a poner aquí! ¡Y ahí la puso Joaquín con gesto de torero ahora, haciendo el segundo del partido! ¡Enorme Joaquín! ¡Lo voy a decir una vez más! ¡Un monumento merece este muchacho de 41 años ya! ¡Qué golazo ha metido, señores! ¡Betis 2, Ludogoles 0! ¡Ya va, bien guardado hoy! Ha jugado mucho mejor que su pareja hacer de centro campo y que Poli está haciendo buen partido. El balón es para Canales, Canales se va, se va, le pega a Canales... ¡Gol! 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 ¡Gol de Sergio Canales! Quería el gol, lo intentó Creo que se la comió el portero Pero también vale Y el zurgazo de Canales Entra raso junto al palo Para marcar el tercero del Betis En el 14 de la segunda parte Marca Canales, marca el Betis Betis 3 Ludogor es 1 Luis Enrique como se lleva la pelota Línea de fondo Luis, Luis le pega Parado Sergio Paz Que buena jugada de Luis Enrique Que está haciendo de lo mejor en ataque de la primera mitad Hoy está con chispa Hoy se le ve con chispa, se le va suelto Desenvuelto Canales le pega, parado de nuevo Para del rebote Miranda ¡Gol, gol, 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 gol Gol, 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 gol Error de Petrópolis, para ser el primero, para poner el uno en el marcador, Betis, uno, veinticinco de la primera, Ludo, gol, el cero. Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¿qué digo gol? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué zurriagazo del abuelo Caneme! ¡Qué delicia de Joaquín! ¿Cómo recibió en la frontal? ¿Cómo se perfiló para la pierna derecha? Y como le dio, con la banana, con la rosca, que acarició la escuadra, que se fue a Miendo, que superó al portero, que levantó al Benito Villamarín, 40 de la primera, el abuelo Yeye, Joaquín, Betis 2, Ludogor es 0. Moviendo el balón Guido, de nuevo para Canales, Canales quiere un amigo, lo intenta muy difícil, se lleva al rebote, va Canales, le pega Canales, gol, 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 gol. Gol de la seda, gol de la seda, gol de la seda del Betis, se llevó el rebote, encaró la frontal y le pegó seco al palo izquierdo de par, le pegó seco, la rompió Canales para poner el tercero en el 13 de la segunda, marca la seda, marca Canales, Real Betis, 3, Ludo gores, 1. Joaquín para Canales, major, parador del portero, Miranda, gol, 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 gol. El Betis, gol de Luis Enrique, dos paradores del portero, le pegó mirándamente la cabeza al brasileño y marca el primero para el Betis. La jugada del Betis es preciosa, hasta tres ocasiones, ya por fin desde la izquierda del centro, metió en la cabeza Luis Enrique que se ha llevado un golpe tremendo, no puede celebrar el gol, se queja de un golpe en la cara, está siendo atendido el gol, el debut de Luis Enrique en el Benito Villamarín en Europa, no hay fuera de juego, gol de Luis Enrique adelanta al Betis en el marcador. Sacamos otra vez jugada continua, jugada comanza y jugada completa, balón para Juanito Miranda, este le deja para Joaquín, Juanito Miranda, este le deja para Joaquín Sánchez del puerto de Santa María, madre del amor hermoso, ¡Qué golazo! Se sacó la chistera, bañuelos, bañuelos para este tío. Agüita papá. El Benito Villamarín, el gol del capitán, el gol de la leyenda, Joaquín Sánchez que se convierte en el jugador más veterano en la historia de la Europa League, en hacer un gol impresionante. Se paró, miró y la colocó, imposible para el portero de Ludo Górez, poner tierra de por medio en el 39, 2 a 0, sonríe el cabrón, sonríe la leyenda, ¡qué golazo! ...gordo guardado para Joaquín Sánchez del puerto de Santa María, Joaquín jugando para Guido, Guido en cortito, Guido le da, Edu, eso que hace falta en el centro del campo. Sí, le da la pausa, la tranquilidad, me callo, me callo. Se la lleva canales, canales, le pega, ¡GOL! 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 ¡GOL del Mago, gol del Mago! Marca el Mago, marca Sergio Canales, que se lo dedica a Juanvi, ¡qué golazo de Canales! ¡GOL del Betis, el tercero de Canales! Yo decía, me callo, me callo, me callo, la jugada, la maniobra de Sergio Canales, lastigazo con la zurda, pegadito a la cepa del poste, imposible para el guardameta del Ludo Górez, pone tierra de por medio, lo merecía el Betis, llegó el tercero, con dedicatoria a su íntimo amigo, a Juan Miguel, Real Betis para los pies, 3, Ludo Górez, 1. ¡GOL!